Ministerio C. Beneser presenta La Biblia, Palabra Infalible Desde el Auditorium de Iglesia de Cristo de Beneser, Zona 5, Ciudad de Guatemala En el culto familiar y que luego le empezamos a, repito, a hacer seguimiento En todos los demás cultos de la semana y aún hoy El asunto en sí, la bendición de la palabra en sí Lo primero de donde salió toda la temática es Cómo la mujer del Cantar de los Cantares empieza por Ponderar, alabar, bendecir el aroma del amado ¿Verdad? En el capítulo 1, verso 3 del Cantar de los Cantares Y cuando llega al final de ese libro, capítulo 8, verso 14 Ella comprende que donde se va a juntar con su amado Es en el monte de los aromas Quiere decir que pasa los 8 capítulos de su vida, por decirlo así Y en el último se da cuenta que se van a encontrar con fragancias preciosas Esto, si tomamos en cuenta que la mujer representa a la Iglesia Y el amado al Señor Jesucristo Nos debe de hacer meditar Que desde lo primero nosotros alcanzamos un olor a Cristo Eso es lo que dice la Biblia, que nosotros llegamos a tener un olor grato En Cristo Jesús Tanto en los que se pierden como en los que se salvan, dice la Biblia Pero que el arrebatamiento va a ser en un monte Que va a resumir todos los aromas ¿Cuáles aromas? Todos los que la Iglesia En este caso la mujer del Cantar de los Cantares Empieza a mencionar durante todo el libro Dentro de ellos está cuando ella dice Mientras el rey estaba en su reclinatorio O a la mesa Minardo dio su olor Pero luego le dicen que se levante Porque las vides dieron su olor Después y así sucesivamente Le empiezan a mencionar diferentes tipos de olores Que van desde los olores de los vestidos Que huelen al Líbano O a los bosques de Líbano Y también le dicen que su olor es como de manzanas Con su olor es como de mandrágoras Entonces se reúnen todos los olores Y en el final se juntan con el amado Con Jesucristo en esos aromas Es una figura muy hermosa Realmente, muy hermosa Sin embargo, cuando lo empezamos a ver De esa forma Nos salimos del Cantar de los Cantares Y empezamos a analizar Estoy resumiendo a grandes pinceladas Vemos que cada vez que hay un buen olor Hay una bendición El Señor bendice a la humanidad Porque Noé le presenta una ofrenda Que es agradable a su nariz A la nariz santa, preciosa del Señor Vemos que también el hijo Jacob Obtiene la bendición del Padre Cuando siente el olor de sus vestidos Entonces dice, ah, el aroma de mi hijo Como el aroma de un campo que Jehová ha bendecido Entonces empezamos a relacionar olor con bendición Olor con bendición Olor con bendición Olor con bendición Pero, de la misma manera Nos enfocamos bastante En que para que haya un buen olor Se tiene que quitar todo aquello Que pueda causar lo contrario Que sería un mal olor Una dentina, verdad Algo que sea pestoso Hay que quitarlo Para que el olor Agradable pueda ser percibido Entonces, al llegar a eso Empezamos a ver Los diferentes malos olores Hoy en la mañana Yo les planteé a los hermanos El capítulo 8 y 9 del libro de Ezequiel En donde en el capítulo 8 Se hablan de Cinco cosas Que anteceden A una Edentina Esas cinco cosas Lo anteceden Y esa edentina Ese mal olor Como que desencadena La ira del Señor Y el juicio del Señor Sobre las personas Entonces es bien interesante Lo debemos de considerar Y de seguir considerando Porque No basta con que nosotros Digamos que tenemos Un buen olor en Cristo Jesús Hay que ver Si las condiciones espirituales O almáticas En el caso de cada uno de nosotros Están bien desarrolladas Para dar un buen olor O Quizá Tengamos algún Algún mal olor De todas las cosas Que hemos visto Que pueden ser malas En eso hemos estado conversando Eso es lo que hemos estado platicando Porque Queremos que la iglesia Tenga un olor Grato delante del Señor Otra cosa que quiero decir Es que Los olores Igual que los sabores Que por cierto Olor y sabor Está íntimamente Ligado físicamente Los olores Los sabores Los gustos Son cosas muy Subjetivas Que Nadie puede decir Que aquel olor Es súper agradable Más que otro Porque son gustos Es algo muy subjetivo Pero Dios Si lo puede decir Que nosotros podemos aprender Miren Vamos a ver Si me lo Si me voy a entender Digamos Hay perfumes Que cantidad De perfumes Hay Y la gente Escoge Diferentes Aromas Y hay aromas Hay fragancias Que las Que algunas personas Dicen No, no, no Yo no quiero Ni saber De esta fragancia No me gusta Y hay otros Que sí Y lo describen Describen Las fragancias Entonces En lo espiritual Así podríamos decir Este es el olor Que a mí me gusta Pero no debemos De buscar el olor Que a nosotros nos gusta Sino que el olor Que le gusta al Padre Entonces Basado en esto Déjeme Exponerle acá Este Pequeño Esquema Que puse Y que se lo quiero Plantear a usted En la pantalla Este es el capítulo 8 Del libro de Ezequiel Desde los primeros versículos No los voy a chequear Solamente quiero Mencionar Los cinco pecados En número uno Tenían culto A la torre de Nimrod Que era Estaba en la imagen De los celos En el obelisco Toda clase De idolatría También está Reptiles De todo Decía que Estaban dentro Del templo También habría que Explicarlo Aunque no es este El momento Pornografía También hay que Explicarla Porque dice Que tenían imágenes Dentro de las cámaras Los sacerdotes Un culto a Tamuz Que es el culto A la resurrección Falsa ¿Verdad? El mitraísmo Que es el culto Al sol Y estas cinco cosas Una, dos, tres, cuatro, cinco Estas cinco cosas Que nosotros vemos acá Esta de acá Las cinco Las cinco Dan como consecuencia El mal olor Entonces el versículo Diecisiete Del capítulo ocho Del libro de Ezequiel Mire como dice En esta versión Ezequiel ocho diecisiete Me dijo Has visto Hijo de Adán O hijo del hombre ¿Verdad? Es cosa liviana Para la casa De Judá Hacer las abominaciones Que hacen aquí Después que han llenado La tierra de maldad Y entonces me llama La atención Y provocan Mi enojo Y ponen Edor Mal olor A mi nariz Entonces ¿Cuáles son Esos aromas Que son Inaceptables Para el Señor? Lo vimos también En este pequeño esquema Empieza Al final de cuentas Empieza con Vamos a ver El olor De la traición El de la violencia El engaño De la desobediencia El afrentar la paternidad Estos Estos cinco Ya los hemos explicado Y hemos empezado A explicar Este Que es El mal olor De la necedad Entonces Cuando Hablamos De este Nos basamos En este versículo Que usted puede ver acá Se los planteó De esta manera Para poder Saltarme ya El resumen Y continuar Conversando Con ustedes Digo Acá Salmo 38 5 Mil llagas Leden Y supuran A causa De mi necedad Entonces aquí podemos De aquí es donde sacamos La idea Del mal olor De la necedad Llagas que lleden Como consecuencia De la necedad Entonces vimos Este Este versículo Proverbios 1 22 Hasta cuando Simples Amaréis la simpleza Y los burladores Se electarán A hacer burla Y los necios Aborrecerán El conocimiento Entonces aquí Esto lo Platicamos ya A grandes rasgos Claro Siempre La palabra De Dios Tenemos que entender Que es inagotable Y que va a tener Otras perspectivas Por ejemplo acá Note usted Que los que Aborrecen El conocimiento Son los necios Pero para llegar A necios Ahí ponen Un antiatrio O ahí ponen Un antilugar santo Y un antilugar santísimo ¿Quiénes son los del antiatrio? Los simples ¿Quiénes son los del antilugar santo? Los burladores ¿Quiénes son los del antilugar santísimo? Los necios Los simples Lo que hacen es Amar La simpleza Los burladores Pues burlarse De las cosas Que ni siquiera Entienden ¿Verdad? Pero el necio Aborrece El conocimiento Si lo Miremos Nuevamente El versículo Y se va a dar cuenta Mire ¿Hasta cuándo O simples? Aquí está el primer caso Simples ¿Hasta cuándo O simples? ¿Qué es lo que hacen los simples? Amar la simpleza Y los burladores Ese es el segundo paso Se electarán a hacer burla Y los necios Entonces el perfume De la necedad El mal aroma De la necedad En este caso Se manifiesta Aborreciendo Rechazando El conocimiento Entonces El tema El conocimiento Es un tema amplísimo Si lo vemos Del Nuevo Testamento Tenemos que recordar Que la palabra Con la que se describe Conocimiento En español En el griego Es gnosis Pero Pero ese es Un conocimiento Parcial Porque hay una palabra Que también se traslada Como conocimiento Pero en el español Se dice Pleno conocimiento Y esa En el griego Es epignosis Entonces nosotros Tenemos que Saltar Del conocimiento Básico A la epignosis Por eso es que El apóstol Pablo Cuando habla Cuando habla En diferentes De sus Epístolas Le dice A la gente Ustedes deberían De ser ya maestros Pero tienen necesidad Que se les vuelva A mencionar Las cosas rudimentarias ¿Qué les está diciendo ¿Qué les está diciendo ahí? Lo que les está diciendo Es Ustedes no han querido El conocimiento Ustedes rechazaron El conocimiento Menospreciaron El conocimiento Podemos ver también Que él Les lleva Vianda Sólida A los De Corintio Que se convirtieron Y cuando Mira La forma Práctica Como Viven Se da cuenta Que son unos niños Unos carnales Entonces les dice Yo les traía Vianda Pero son carnales Entonces no les puedo Dar la vianda Sólida También nosotros Vemos Que dice Que el que solo Bebe leche Espiritual Y no bebe Comida sólida El tal También Es un niño También vemos Que el señor Por medio del apóstol Pablo Dice Nosotros hablamos Sabiduría Entre los que han Alcanzado Madurez Y no sabiduría De este siglo Es decir Vamos hacia El conocimiento Pleno Y eso lo podemos Ver en En el señor Jesucristo Cuando el Dice que Crecía en Conocimiento Gracias Sabiduría El señor El señor Hay mucha Gente que Que desprecia El conocimiento El conocimiento Escatológico Se basan En versículos Que ni siquiera Los han estudiado A fondo Para rechazar Grandes bendiciones Que Dios Tiene para ellos Recordémonos Que el conocimiento Está íntimamente Ligado Con aquella palabra Que el señor Dijo Cosa que ojo No vio Ni oído Ni ha subido A corazón De hombres Son las que Dios Tiene preparadas Para nosotros Se remasea El conocimiento Y nos las ha Revelado Por medio En su espíritu Nosotros vemos A señor Jesucristo Levantando sus manos Y regocijándose Cuando sus discípulos Vienen de regreso Y le dice Te alabo Padre Porque escondiste Estas cosas De los entendidos De los eruditos De los sabios Y se las revelaste A estos pequeños Esto es íntimamente Ligado con el conocimiento Y así podríamos Seguir hablando De otras cosas Que al conocimiento Por ejemplo Génesis En sus primeros Capítulos Dice En capítulo 3 Dice O 4 me parece Dice Dice que Adán Conoció A su mujer Y le engendró Hijos Caín y Abel Pero note usted Que ese conoció Cuando nosotros Lo leemos Entendemos Que tuvo relaciones Íntimas ¿Verdad? Pero la Biblia No dice eso Aunque se entiende Se sobreentiende No digo que no sea eso Pero la Biblia Lo puntualiza Con la palabra Conocimiento La conoció El conocimiento Hace que la gente De fruto Entonces el conocimiento De Dios Trae fruto Y el conocimiento Dirigido por Dios Trae fruto Porque debemos Entender también Que en el lado De las tinieblas Hay profundidades Que dice la Biblia Que son profundidades De Satanás Eso lo dice En Apocalipsis ¿Verdad? En donde dice Que hay unos Que no han conocido Lo que ellos Llaman Las profundidades De Satanás O sea que El diablo También Da conocimiento Da misterios Es tremendo Y que llaman Mucho la atención Pero lo de Dios Hermano Que Yo les recuerdo Cuando está en la Biblia Ahí Y el Señor Le está predicando A las multitudes Multitudes Él está Él está sentado En una barca En la orilla De la barca Me lo imagino yo Predicando Él en el agua ¿Verdad? Sobre la barca Y la gente En la orilla Oyendo su sermón Magnífico Pero cuando Él termina De dar ese sermón Se voltea El dueño De la barca Y le dice Boga Mar Adentro Vámonos Las profundidades Eso ya no Eso ya no Fue las multitudes Las multitudes No oyeron Las profundidades Fue un grupo Más reducido Por eso es que Señor Otra vez Y ahorita Vamos a seguir Con esto De la necedad ¿Verdad? Que es un mal olor El Señor dice Cuando le preguntan ¿Por qué razón Les hablas En parábolas? Entonces el Señor Dice Bueno A ustedes Les concedido Conocer Los misterios Del reino Pero a ellos No Entonces Cuando un cristiano Rechaza El conocimiento Tiene problemas Miren Le voy a poner Algunas Algunas Señales De gente Que tiene Conocimiento O está creciendo En el conocimiento No es gente Que tiene una memoria Fabulosa Y que Pueden explicar De todo No Una de las formas Como nosotros Comprendemos Que estamos creciendo En el conocimiento Es cuando nos surgen Dudas Que raro Lo que acabo de decir Pero cuando usted Tiene dudas Quiere decir Que empezó a crecer En el conocimiento ¿Por qué? Porque no está Leyendo Superficialmente Quizá El ejemplo Que yo más Frecuentemente Pongo Es Como aquel Que está leyendo La Biblia Y de repente Dice Pero y no Solo en el principio No solo estaba Adán y Eva Pues Y tuvieron A Caín y Abel Y no había Nadie más ¿De dónde salió La mujer de Caín? Cuando Solo esa duda Quiere decir Que ya están Pensando Más allá Quiere decir Que están Abiertos Al conocimiento Quiere decir Que están Abiertos A la Explicación Y al escudriñamiento A la Profundización Y entonces ¿Por qué? Porque Comprendieron Algo O más o menos Como cuando Alguien dice Bueno Pero ¿Y por qué? Si la lumbrera mayor Y la lumbrera menor Fueron hecha Fueron hecha Fueron hechas Hasta el cuarto día Pero Y esa es la que nos da La luz ¿Por qué en el primer día Dios dijo Hágase la luz Si la luz proviene De la lumbrera mayor? ¿Por qué? Entonces ahí Esa persona Está leyendo La Biblia No por leerla No para leer La Biblia En un año Sacarla rápido Ya Ya llevo Ya llevo Cien capítulos No, no se trata De eso Se trata de leer Y de aprender De conocer Y ese conocimiento Para ese conocimiento Se necesita Un maestro Que se llama Espíritu Santo Y los primeros pasos Que alguien dan En el adquirir El conocimiento Lo tiene que hacer Ministerios Que Dios levantó Para que le enseñen A la gente Como lo tiene que hacer No podemos aborrecer No podemos Rechazar El conocimiento Si lo rechazamos Estaríamos cayendo En el perfil De los necios Y si estamos cayendo En el perfil De los necios Podríamos decir Con toda seguridad Que estamos Expeliendo Un aroma Que no es aroma Agradable Sino que es una Es un hedor Es una Eventina Espiritualmente Hablando Entonces A esto se refería El Señor En Ezequiel Capítulo 8 Verso 7 Que se lo voy a volver A leer Vamos a ver Como lo dice ¿Has visto Hijo de Adán Es cosa Liviana Para la casa De Judá Hacer las abominaciones Que hacen aquí Después que me han Que han llenado La tierra de maldad Provocan mi enojo Y ponen Edor Ponen Edor A mi nariz Entonces La nesedad Es un mal olor Es edor Y se manifiesta En Proverbios 1.22 En los necios Basado también En el Salmo 38.5 ¿Verdad? Que es de donde Brotó La palabra Mal olor Con Miremoslo Mis llagas Leden y supuran A causa De mi necedad Entonces Edor Necedad Entonces ahora aquí Necedad Aborrecer conocimiento Ahora miremos Otra cosa Porque no le quiero Seguir dando Mucho a lo del conocimiento Pero si lo quiero ir Espigando Desgranando Para que podamos Obtener una bendición Miremos el otro versículo Proverbios 10.18 El que oculta el odio Tiene labios mentirosos Y el que esparce calumnia Es un necio Entonces Aquí ya vemos Otra de los perfiles del necio En otras palabras Podríamos decir El que aborrece el conocimiento Tiene mal olor Pone Edor A las narices De Dios Pero al leer Este proverbio Capítulo Verso 18 Podríamos Resumirlo Diciendo El que esparce Calumnias Tiene Edentina El que esparce Calumnias Es un olor Apestoso Ante las narices De Dios Y eso Precede A la maldición De capítulo 9 Del libro de Ezequiel Que es una destrucción Que todavía Ahí se mira Una oportunidad más En el capítulo 9 Pero entonces Yo aquí lo que Lo que vengo a A conversar Pues hermanos Y decirles No será que En algún momento Hemos sido Tentados De esparcir Una Una calumnia Que Solo le pones Share A A tu máquina Ahí en el Facebook En el Twitter O donde sea Le pones share Y ni siquiera Comprobaste El hecho De lo que Se está Tratando de decir Esto Hermanos Perdónenme Pero esto Es muy complicado Yo le quiero Poner un ejemplo No quiero De ninguna manera Sonar Como que estoy Tratando de ofender A nadie No que Dios Me guarde Yo En el nombre De Jesús Quiero presentarle A usted Una advertencia De parte de Dios Basado en esto Explicarla Esparcir Obviamente Es como Regar ¿Verdad? Regar Esparcir Regó una calumnia Esparció una calumnia ¿Pero qué es una calumnia? A veces nosotros Lo personalizamos Solamente con Valga la redundancia Con personas Este habló mal De fulano Este habló mal De mengano Y aquel Solo le dio ayer Pero hay otras cosas Que uno puede estar Esparciendo Como calumnias Y permítame Exponérselas En este momento Nosotros Hemos estado Viviendo Una Una emergencia Sanitaria Desde hace Aproximadamente 15 meses Más de un año Hermano Más de un año En ese año En ese más de un año Esta emergencia Sanitaria Que todos la conocemos Con el nombre COVID Ha desencadenado Cosas bien terribles En la salud Y economía Y otras cosas más De las familias Del mundo Dentro de todo Lo que se Ha Dicho Se ha dicho De muchos remedios Hermano Que hay que tomar Cloro No sé qué Que se llama De esta manera Y que hay que tomar No sé qué otra cosa Y pues eso No es una calumnia De ninguna manera Simple y sencillamente Alguien que Podría ser una mentira Pero Pero alguien Va a ir Y va a ver Si es cierto O no Pero Hay una cultura Antivacunas Desde Quizá Hace unos 20 años Esa cultura Antivacuna Surgió En Estados Unidos En toda América En toda América Incluso aquí En Guatemala Se dijo Que se había Esterilizado Una parte De la población Indígena Diciéndoles Que les estaban Poniendo vacunas Eso les estoy Hablando De hace años Estoy hablando De hace 30 años Más o menos O más En Haití Se acusó De lo mismo A entidades Mundiales Que se encargaban De la salud Y los acusaron De eso Nunca Se llevó A un juicio Pleno Y a un pleno Conocimiento De esa situación Pero se fue Formando Una Una cultura Antivacuna En los últimos años Cuando salieron Las vacunas En contra De la De la gripe Estacional Y de la influenza Y empezaron A vacunar Gratis Sobre todo En Estados Unidos La cultura Se siguió Incrementando Más Y más Y más Eso Vino a prepararse Como un caldo De cultivo Y se dieron Tantas cosas Hermano Impresionantes Incluso se dijo Que las vacunas Eran las causantes De autismo Y pero Científicamente Se ha comprobado Que eso es falso Que no hay relación Entre el autismo Y la vacunación Entonces Ahora Pero ahora Por eso Les estoy poniendo Este ejemplo Porque es necesario Que nosotros Lo analicemos Porque una calumnia Es una mentira Para desprestigiar Y fíjese usted Hermano amado Que Hemos tenido Pérdidas De gente Tan valiosa Tan valiosa Que fueron contagiados Por COVID Y que Si Aunque sabemos Que hubiera No existe Pero si Tan solo Hubieran estado Vacunados Aunque les hubiera Dado esa cosa No les hubiera Dado Con la misma Virulencia Con la que les dio Y se han llevado Se ha llevado A ministros A salmistas A profetas A apóstoles A ovejitas A ovejitas A familiares Para una cantidad Impresionante De gente Aunque Traten de minimizar Las cantidades Eso es parte De la calumnia Entonces Ustedes saben Que en las redes La gente La gente Sin averiguar Le da share A una cosa De mandaron Un video Y mandémoslo Pues Y a desprestigiar Aquello Que tal vez Le puede salvar La vida A alguien Porque no se pone A pensar En eso Solo se pone A pensar Que su post Va a tener Muchas vistas Pero Pero con una cuestión De irresponsabilidad Puede estar Convenciendo A gente A no vacunarse Sin argumentos Científicos Entonces Yo creo Creo Que eso es parte De esparcir Una calumnia En parte En parte Pero eso es Necedad Ese es un mal olor ¿Por qué le digo esto? Supóngase Que usted Convence A alguien Que no se vacune Y a esa persona Le da COVID Y se muere ¿Quién es el culpable? Bueno La persona Por dejarse influenciar Por usted Pero usted Tiene parte De esa De esa culpa Si Porque si de veras Usted sabe Que aquello es malo Si de veras Lo sabe Pues con pruebas Y todo Nada que fulano dijo Que me engano Que la doctora Que aquel que dicen Que es premio Nobel Pero que Nadie lo conoce No con datos Y argumentos Entonces Ahí se podría Amparar Y sobre todo Para su uso Personal Pero Y si Convenció A alguien Que después Le dio Y se murió ¿Quién es el culpable? Y alguien dirá Ah sí Pero si lo convenzo Que se vacune Y le pasa algo También va a ser No Es que Nosotros no somos Científicos Para decir Que eso es bueno O es malo Por eso Lo que tenemos Que decir Es que Cada uno De nosotros Tiene que tener La conciencia Y la guianza Del Espíritu Santo Si lo va a hacer O no lo va a hacer Obligarlo No es bueno Y vedarlo Tampoco No es bueno Lealtar una caluna Porque puede ir En contra de la vida De la gente Nosotros Se nos ha Acusado Injustamente De decir Que líderes religiosos Se han opuesto A la vacuna Y eso no es cierto Nosotros hemos Hablado del principio De la necesidad De que cada uno Juzguemos las cosas Por el Espíritu Igual que lo hacía El Señor Jesucristo Y que cada uno Tiene la responsabilidad De hacerlo Si no Nosotros nos estaríamos Oponiendo a que Vacunen a la gente Contra la polio Contra el Jarampeón Papera Rubiola La triple Y todas las vacunas No No, no, no No Es una falsa Esa es una Es otra calumnia Eso es esparcir Una calumnia Y es Necedad Pero eso A veces lo hacen Los de afuera Así que ellos Ya tienen mal olor Porque no están En Cristo Jesús Y nosotros empezamos A tener buen olor En base a Cristo Jesús Pero que un cristiano Ya dejemos la vacuna Por un lado Pero que un cristiano Se ponga A calumniar A personas Y a esparcir Esas calumnias Eso es necedad Y si eso es necedad Está presentando Un mal olor Ante el Señor Y si está presentando Un mal olor Es el último Otra vez Le pongo Aquí en En la televisión El mal olor El mal olor Porque esto va Como increchendo Va como incrementándose Como evolucionando Primero Era la torre de Nimrod Y así fue Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hasta que en el versículo 17 Llegó al culmen Llegó a lo máximo Y eso se manifestó En el mal olor Entonces Ahora El mal olor Que ya dijimos Que puede ser La necedad Y esa necedad Se va a manifestar Con una calumnia Así que Amados Yo quisiera Sugerir ¿Verdad? En base a la palabra Que el señor Nos hable A nuestro corazón A cada uno de nosotros Que no le demos lugar A la A esparcir calumnias No hay que darle lugar A esparcir calumnias En contra de nada Son mentiras No puede ser eso No puede ser Hay que evaluar Y hay que preguntar Con la gente Que verdaderamente sabe Tanto en lo que Hablamos de la vacuna Como en las demás cosas Hay que ir Personalmente Con Con alguien Con algún individuo Al cual Tal vez He estado Avasallando Mintiendo Acerca de él En las redes Y deberás Preguntar ¿Esto es así? Si es que nos interesa Tanto Porque si no nos interesa ¿Para qué no vamos a tener Ese lío? Miremos otro versículo Por favor Proverbios 10.23 Wow Que tremendo Como diversión Es para el necio Hacer la maldad Y la sabiduría Lo es para el hombre De entendimiento Entonces Parecería Como que Si nos diera a entender Que Amparándose Detrás de que fue Una broma Hacer maldades Es un pasatiempo Del necio Cosa bien tremenda Hermano Cosa bien tremenda Que puede Dañar Rotundamente A otra persona Hacerle mal Primero tenemos que averiguar Cuál es el mal Porque hay caminos Que al hombre Le parecen retos Pero su fin Es de muerte Entonces Tenemos Que ser Bien Cuidadosos Sin embargo Déjeme decirle otra cosa Que yo veo Por favor Si usted no está de acuerdo Usted tiene total derecho A no estar de acuerdo Pero óigame Por favor Óigame Hacerle el mal A alguien Mire pues Eh Vi El video De una persona Que creo que fue acusada Incluso Porque Por hacer una broma Eh Se vistió de algo Horroroso Con una Para jugarle Hacerle una mala Jugada Una mala Pasada Una broma A alguien Que sabían Que era muy Miedoso Y entonces Una noche Decidieron Hacerle la broma Y cuando Él se iba Acercando A su cuarto Se le apareció El fantasma Yo no Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Nos ponen Programas Incluso En la televisión Hermano En donde El chiste es Que asustan A alguien Pero Yo no le hago Sentido A que nos podamos Reír Y si el tipo Tiene una condición Cardíaca Y si cuando Lo asustan Le da un infarto Eso es hacer Una maldad Ustedes saben Que con sustos Terribles Incluso se pueden Desencadenar Enfermedades Incluso como La diabetes Una impresión De esa naturaleza Le puede causar Un daño A la persona ¿Por qué no se puede Reír de otra manera? ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente Tiene que Hacerle daño A otra persona Para que haya Una sonrisa En su boca? Perdóneme Pero yo no miro Eso es una maldad Eso es una maldad Según mi apreciación Pues Como le repito Usted puede que No esté de acuerdo Pero Pero ahí tenemos Los resultados Los datos ¿Cómo una persona Puede ¿Cómo reacciona uno Ante estas circunstancias? Pero esto Lo estoy planteando Si quiere usted Como una especie De exageración En lo mínimo ¿Verdad? Pero hacer maldad Ya más De veras Se convierte En una Diversión Para el necio Tenemos que desechar eso Porque es un mal olor Es un mal olor Pasémonos a otro Versículo Rápidamente Para ver si algún día Llegamos al final De este tema El deseo cumplido Es dulzura Para el alma Pero la abominación Para el necio Es apartarse del mal Note que aquí Hay dos cosas Este es El que hace el mal Y este es Apartarse el mal Dice La necedad Fíjese que Esto es bien Bien interesante Porque la inteligencia Y la necedad Y la necedad Yo creo que son cosas Que se contraponen Y la Biblia dice Que la inteligencia Es apartarse del mal Entonces Por el otro lado Para los necios Es abominación Apartarse del mal Quiere decir que perdieron La inteligencia espiritual Aunque tengan Un cociente intelectual Elevado Entonces acá El avisado Debe venir el mal Y se aparta Se hace a un lado Si no quiero Una cosa Eso me puede llevar A condiciones Extraordinarias De castigo Mejor me hago A un lado El necio no El necio Lo enfrenta El necio Dice No yo puedo Con eso No es ningún problema Le cae eso Y eso lleva Un mal olor Por eso Cuando hablamos Acerca de Muy brevemente Lo tocamos El escapismo Si usted se recordará Nosotros hay cosas Que debemos de escapar Debemos ser tomados Por dignos De escapar De las cosas Que vendrán Eso lo dice la Biblia Y dice que debe ser Nuestra oración Pero también Dice la Biblia Que debemos de escapar De la idolatría De la fornicación Del amor al dinero Hay varias cosas Que nosotros debemos de escapar Es decir Si somos necios Entonces estaríamos ahí Sin escapar de eso Y eso produce mal olor Y el mal olor Precede al capítulo 9 Del libro de Ezequiel Que si usted lo lee Es temible Es temible Muy bien Vamos a continuar Que ya vamos Tal vez llegando A la finalización No creo Pero de este Mal olor De la necedad Miremos este otro versículo Dice Proverbios 17 24 En presencia Del que tiene Entendimiento Está la sabiduría Pero los ojos Del necio Están en los extremos De la tierra Aleluya Mire Yo no sé Cómo entiende Usted ese versículo Los ojos Del necio Están en los extremos De la tierra Si ponemos El ejemplo De lo que Los Médicos Especialistas En los ojos Nos explican Acerca de Aquel que no Que el que tiene Astigmatismo O miopía ¿Verdad? Que uno de esos males Es que no se puede ver Bien de cerca Y Pero si se puede ver Bien de lejos Aunque no necesariamente ¿Verdad? Pero si se puede ver Bien de lejos Mejor que de cerca Y otros que pueden ver Bien de cerca Pero no pueden distinguir De lejos Entonces si aplicamos Eso En lo Espiritual En Proverbios 17-24 Tendríamos que decir Que los ojos Del necio No miran Su interno No miran Su Su entorno Más cercano Los ojos Del necio Están viendo Solo lo lejano Aquello Que está lejano No miran No miran Sus problemas Miran La bendición Que puede tener Fulano Que ni siquiera Su amigo Y es lejano Y entonces Comparan eso Y ni siquiera Se ponen A pensar En lo de adentro Por eso Siempre hemos Dicho Siempre hemos Hablado Acerca De los ojos De los cuatro Seres vivientes Los cuatro Seres vivientes Tienen ojos Por dentro Y ojos Por fuera Yo no digo Que no haya Que ver De lejos Yo no digo Que no haya Que ver A lo lejos Yo no digo Que no haya Que tener Visión Pero Y yo lo que digo Es que nosotros Debemos de analizarnos Primero Aquí adentro Primero Dijo el señor Primero Jerusalén Después Judea Después Samaria Y después lo último La tierra Hay gente que se quiere Ir a lo último De la tierra Como dijo Aquel Evangelista Una vez que lo estaba Oyendo yo Que dijo Hay gente que quiere Ir a Bitinia A predicar Pero no ha ido A su vecina Entonces Bitinia ¿Sabes dónde queda? Pero la vecina Está ahí a la par Creo yo Que deberíamos Entonces De tener un equilibrio En cuanto a eso Mira los extremos De la tierra Sí claro Pero no te quedes Viendo eso También mira Las cosas Que tienes cercanas Tienes un montón De cosas buenas Y también Malas Las malas Habrá que quitar Pero las buenas Habrá que apreciarlas Puede ser que Lo que tienes cerca De bueno Sea tu familia Y solo Y por no Por estar viendo Lo de Hasta allá Lejos Pierdes La bendición De ver Lo que Dios Te regaló De ver A tu esposa A tu cónyuge Que a tus hijos Que francamente Son una bendición Desde el principio Pero conforme va pasando El tiempo Sigue Sigue creciendo Esa bendición Entonces Mira A lo lejos Si está bueno Pero no te quedes Viendo a lo lejos Porque entonces Serías un necio Hay gente que se quiere Ir a predicar A Rusia Pero nunca ha querido Predicar En el jute Nunca ha querido Predicar Aquí En su lugar De origen Entonces Creo yo Que de alguna manera Eso no es un derroche De sabiduría Sino que Seguramente De necedad Y eso Trae mal olor Vaya Se lo va a poner En el lenguaje popular Pues Candil de la calle Y oscuridad De la casa Ese es el necio Entonces Seamos Candil De la casa Y si podemos Alumbrar la calle Pues también Pero lo que más Importa Es lo cercano Por eso es que El Señor Le dijo A los fariseos Les dijo Primero Limpia Primero El plato Por dentro El vaso Por dentro Primero Si Límpialo De afuera Está bien Límpialo Pero primero Lo de adentro Primero Lo de adentro Primero Tu familia Hazme caso Te va a ir bien Miremos otro versículo Acompáñame Por favor Proverbios Capítulo 18 Versículo 6 Wow Este es tremendo Este es tremendo Los labios Del necio Provocan Contienda Y su boca Llama A los golpes A las Ese es un Mal olor De veas Pero Pero note Que con qué Claridad Lo dice El proverbista ¿Verdad? Que en otras palabras El lenguaje Que utiliza El necio Es Para Llamar A la pelea Para Para empezar Una contienda Y no es sabio Andar peleando No es sabio Andar en contienda Y lo que tenemos Que hacer Es evitarla A todas luces No por decir Yo soy valiente Y no me le rajo A nadie Y yo Soy de aquí No, 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 no Lo mejor Es evitar Pero aún Mejor Es no ser El motor De una pelea Entonces Los labios Del necio Provocan Contienda ¿Quién es un necio? Es aquel que siempre Está llamando A la pelea Siempre Peleamos Y están Batallando Batallando Y su boca Llama Los golpes Es decir No solamente Es una pelea Y la va a parar Sino que es una pelea Que la va a continuar Por eso la Biblia Incluso cuando no son golpes Todavía Dice que no debemos De llevar A nuestro Adversario Enemigo Lo que sea Tan rápido A los tribunales Que hay que tratar De Que hay que tratar Por todos los medios De conciliar Porque Después va a ser Más seria la cosa Deberíamos nosotros De considerar eso Cada vez que tenemos Alguna situación Que pueda convertirse En un pleito Y recordar Que una de las formas De Echar a perderle A los necios Su pelea Es con la respuesta Blanda La respuesta blanda Apacigua La ira Vemos en el libro Los jueces Hermano amado Cuando Gedeón Vamos a ver Si fue Gedeón Si Gedeón Vamos a ver Lo voy a buscar A ver si lo encuentro Porque no lo tengo En la mente El versículo Y no tengo A todos los hermanos Que como me ayudan Ahí Al menos de que Gedeón Tendría que ser En el capítulo Seis Me parece ¿Verdad? Si Gedeón Si Es en el capítulo Seis Los trescientos De Gedeón Este es Precisamente Miremos Mire pues Dice Gedeón 724 Envió mensajeros Por toda la región Montañosa De Efraín Diciendo Descended Contra Madián Y tomad Antes que ellos Los vados Hasta Betbara Y el Jordán Y todos los hombres De Efraín Se reunieron Y tomaron Los vados Hasta Betbara Y Jordán Y capturaron A los dos jefes De Madián Oreb Y Seed Mataron a Oreb En la peña de Oreb Y mataron a Seed En el lagar de Seed Cuando perseguían A Madián Y trajeron a Gedón Las cabezas De Oreb Y Seed Del otro lado Jordán Ahora mira El siguiente Versículo Entonces Los hombres De Efraín Querían pelea Ellos querían Pelear Unos necios Entonces Los hombres De Efraín Le dijeron ¿Qué es esto Que nos has hecho Al no llamarnos Cuando fuiste A pelear Contra Madián Y le criticaron Duramente Vamos a ver Cómo dicen Algunas otras Versiones Lo regañaron Fuertemente Lo increparon Con aspereza Dice la isla textual Le fueron a alegar ¿Por qué no nos dijiste? Ya que habían ganado La guerra Estaban alegando Pero los otros Eran los que La habían ganado Lo reconvinieron Fuertemente Lo reconvinieron Fuertemente Lo regañaron Con aspereza Vamos a ver Mantuvieron Mire cómo dice Este aucejo Los hombres De Efraín Dijeron a Gedeón ¿Qué significa Lo que has hecho Con nosotros No habernos convocado Cuando fuiste A pelear con Madián Y mantuvieron Una violenta Discusión Con él Ahora Ahora Mire lo que hizo Gedeón Pero él les dijo ¿Qué he hecho Yo ahora En comparación Con vosotros? No es mejor El rebusco De Efraín Que la bendimia De Aviesel Coincín No son ustedes Mejores que yo Vamos a ver Cómo pone Las otras Versiones Si todos ponen La bendimia La bendimia En otras palabras Ustedes son mejores Que yo Dios les dio A ustedes Una gran Victoria Vamos a ver Dios entregó En sus manos A los jefes De Madián A Ored Y a Zed ¿Y qué pude hacer yo En comparación Con vosotros? Imagínense La humildad ¿Qué pude hacer yo? ¿Qué pude hacer yo? Y el traedito Aquí era Gedeón Dice ¿Y qué pude hacer yo En comparación Con vosotros? Entonces Se aplacó La ira De ellos Cuando él Dijo esto Aquí tenemos Un claro ejemplo De que la respuesta Blanda Apacigua la ira Que Los Los de Efraín Así eran Ellos así eran Después Le alegaron También A Jefté Le alegaron A Jefté Pero Jefté No se dejó Jefté Se peleó Con ellos Y los derrotó Mató A un montón De ellos Pero porque Ellos andaban Buscando pleito Es que La boca del necio Busca pleito Hermanos Habían Habían ganado La batalla Y les había Mandado a decir El Gedeón les había Mandado a decir Miren ahorita Va a suceder Tal cosa Bajen y hagan Tal Y les dio La victoria Y ahora vienen A alegar Entonces Hay gente Que por cualquier Cosa Quiere Pelea Acomode el lugar Acomode el lugar Quiere pelearse Ese es un necio Yo creo que Un sabio Es aquel Que acomode el lugar Quiere evitar La pelea No por Miedoso Sino que dice Esto no va a ser Esto no va a ser Productivo Mire hermano Hasta en los Hasta en los Problemas legales Se meten En una pelea A nivel Legal Y con todo Respeto Con todo Respeto Los únicos Que ganan Son los Abogados Porque a ellos Hay que pagarles Tanto el que Está acusando Como el que Se está Defendiendo Los otros Mire Aunque Medio Gane En el caso No ganaron Se ganaron Un enemigo Es mejor Una conciliación Es mejor Llegar Y decir Mire A ver Si 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 Cierto Cometimos errores Todos Pongamos de acuerdo Mire lo que hizo ¿Por qué Se van a pelear Conmigo Muchachos Si ustedes Miren como Les fue Bonito En cambio La hazaña Mía No se compara Con la de ustedes Si ustedes Agarraron A los reyes Nosotros Hicimos Lo que Teníamos Que hacer Pero ustedes Son Tremendos Y eso Que Dios Le había Dicho A él Que dejara A los Miles Y se Fuera Solo con Trescientos A batallar O sea Que él Les hubiera Podido A mí Dios Me dijo Y ustedes ¿Qué les Importa? No les Dijo eso Entonces Que nuestras Palabras Y nuestra Boca No llame A la Contienda Hermano Porque ese No es Un olor Fragante Delante Del señor Bueno No es Y es Un olor De Necedad ¿Verdad? Desafortunadamente El tiempo Se nos Ha terminado Y afortunadamente Todavía El señor En su misericordia Me da dos tiempos Más Para poderle Predicar Este día Mañana Le recuerdo Que nos levantamos Tempranito Y nos vamos A orar Juntos ¿Verdad? En el Zoom Y en las Diferentes Redes Sociales Y en la Televisión Si usted Se quiere Conectar Por Zoom Para estar Con nosotros En la oración Y no sabe Cómo hacerlo Abóquese a nuestra Página Pregunte ahí Y le van a dar La respuesta Y la dirección De donde se puede Conectar Amén Padre En el nombre De Jesús Nosotros Queremos Con todo Nuestro corazón Dar un Buen aroma Una fragancia Deliciosa Delante De ti Señor Y para ello Queremos quitar Todo aquello Que causa mal olor Ayúdanos Para hacerlo A que danos Una oportunidad Señor Para seguir Quitando Aquellas cosas Que se han Ido Acumulando Y que causan Suciedad Y mal olor En nuestra vida Espiritualmente Hablando Y las podamos Arrancar De nosotros Para que nos Podamos presentar Delante de ti Con una Fragancia Que Invite A la bendición Divina Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Nos vemos En un ratito Nosotros empezamos Nuestro servicio En 24 minutos Y Nos vemos Presencialmente Dios te bendiga